Era un concierto de música culta y renacían las fuerzas ocultas de los antiguos maestros geniales, de los eternos, de los inmortales Era un concierto, era el goce más fino, era un contacto con algo divino Era solemne, era casi sagrado, era un placer de lo más elevado Flautas, violines, trompetas, catillos, sonaban entre corbatas, anillos Entre bolsillos rellenos de plata, entre las llaves de algún colachata Entre collares, pelucas, colgantes, entre tapados de piel, entre guantes Entre abogados y algún escribano, y dos o tres profesoras de piano La gente oía con mucho entusiasmo, estaban todos al borde del pasmo Es que la música seria la fina, le pone a uno la piel de gallina Era profundo, era algo sublime, decime vos si no es cierto, decime Si el director, a pesar de ser joven, no era la imagen del propio Beethoven Era el Edén para los que asistían, sonaba justo como ellos querían Sonaba tan culto, tan elevado, que tuvo un triste fatal resultado Porque de a poco la gente ascendía, bajo el efecto del arte subía Iban en busca quizás de la altura, correspondiente a esa música pura Y las butacas quedaron vacías, toda la gente subía y subía Siempre más alto en el aire tomado, por aquel arte supremo elevado Mientras la orquesta seguía tocando, toda la gente se iba estrellando Casi a la vez, la cabeza en el techo, quedaban todos los cráneos desechos Y por la fuerza de los cabezazos, se fue cayendo el teatro a pedazos Toda la orquesta quedó sepultada, quedó enterrada, quedó mutilada Y los oyentes seguían sin pausa, subiendo pero ya por otra causa Ya no era el arte que los elevaba, era la muerte que se los llevaba